El punto COVID, ubicado en la zona de embolsamiento de Loma Colmenar, está prácticamente listo para la realización de las distintas pruebas que servirán para detectar posibles contagios. Será finalmente el lunes cuando esté operativo, pero ya hoy se ha avanzado en perfilar todo el sistema contando con la presencia de Protección Civil y Cruz Roja, además de Angevicesa. La Consejería de Sanidad es la que va a dar todas las instrucciones. Se ha valorado la esplanada que se transformará en punto COVID y se ha enseñado la colocación de los trajes de protección que deberán llevarse para la realización de los test. Las personas serán citadas en este punto a donde nadie puede acudir de manera voluntaria, sino que se hará siguiendo los criterios de sanidad. El objetivo es realizar entre 100 y 200 test de antígenos diarios para duplicar el número de pruebas diagnósticas que se realizan en Ceuta. Para este fin se van a emplear los más de 12.000 test de antígenos que por el momento han sido adquiridos por la ciudad.